¿Ilias? ¿Sigues en cama? Tranquilo, mamá no está. Vamos, levántate. Ella fue a donde me nuso a ordenar un pastel. ¡Vamos! Debemos comprar carbón. Hice una lista con un montón de cosas que debes comprar. ¿Dónde has estado los últimos días? Anoche llegaste tarde de nuevo. Estás tomando mucho. Te enfermarás, de verdad. Me preocupas. ¿Qué ocurre? Le pedí a César, mi esposa. ¿Qué? Luego cenamos juntos. Bromeas. ¡Cuéntame ya! Quizás usemos un violeta claro, aunque podríamos usar dos colores. ¡Ah! Llegó Zemsit. ¡Miren quién llegó! ¿Qué haces, Jackie? ¿Quién es? Genial. Literalmente esto se convirtió en el centro del pueblo. Debí haberme ido más lejos. Si te gustan las rosas, soporta las espinas. Empiezas. Hola, bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenidos. Gracias. Hola. Asi, vine a acompañar a mi cuñado. Me disculparé por aquel día. Fui infantil, lo sé. No debí meter mi nariz en tus asuntos privados. Por favor, discúlpame. Cometí un error. Bien, Phyllis. No es para tanto. Te juro que nunca más me meteré en tus asuntos privados. Bueno, señor Zemsit, pensamos que deberíamos pintar estas paredes. Miren lo feas que se ven. ¿Cómo lo haremos? Nada de qué preocuparse. Lo arreglaremos. Rasparemos las protuberancias. Primero iré con Memo a buscar las pinturas. ¿Verdad, hijo? Vamos, eso es. Bueno, a trabajar. Y bien así, ¿eh? ¿Cuándo es tu boda con Elias, si Dios quiere? Y Dios querrá, querida. Pero ellos nunca terminaron en realidad. Se casarán apenas así arregle la tienda un poco más. Tú tranquila. ¿Ya aceptaste? ¡Qué bueno que lo acabas de prometer! Vamos, chicas. Saquen todo esto. El pintor llegará pronto con las pinturas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Tahir. Buenos días. ¿Te vas? Ven. Tomemos algo en el taller. No, no. No se quedará ni que lo amarren. Está emocionado. ¿Acaso nos perdimos de algo? Le propuso matrimonio a Ciel. Vaya. ¿En serio? ¿Aceptó? No. Rayos. Pero lo hará. No tiene opción. Simula que está renuente. Pero no se ha negado. Quiere pensarlo un poco. Bueno, pronto tendremos boda. Espero. Ah, sí. Vinimos por el picnic de mañana. ¿Hay algo que podamos hacer o algo que debamos comprar? No, mamá le dio una lista a Ilias. Él irá al mercado y estamos preparando cosas adentro. Bueno, ahora sí podrás ponerle un columpio a Memo. Así es. Seguro, seguro. Abre la boca, hijo. Este pequeño se está comiendo toda su comida. ¿Sí? ¿Lo está haciendo? Hola. Hola. ¿Por qué vino? Solo quería ver si todo estaba bien. Pensé que quizás necesitaban ayuda. No, gracias. Hay mucha gente ayudando. Todo el mundo vino. Sí, ya veo. Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien. Pero estaba pensando, ¿cómo es que ustedes dos solas llevarán las cuentas de la tienda? ¿Y? Si quieren, puedo venir de vez en cuando a hacer las cuentas. Tampoco puedo encargar con todo esto. Puedo llevar las cosas en el auto. En vez de andar vagueando por ahí, podría ser una ocupación. No, papá, gracias. No es necesario. Estoy estudiando un programa de contabilidad en la clase de informática. Creo que puedo hacerlo bien. Así es, Olía hacerlo en el restaurante. Tranquilo, nos ocuparemos. Me están diciendo que me aleje. Bueno, yo solo quería ayudarlas. Mejor no me meteré. Bueno, papá, debo terminar todo este trabajo y luego debo ir a clases. Nos vemos. Adiós. Marianja, ¿qué hay con Semse, por el amor de Dios? ¿No se divorciaron ya? Así es, cielos. Se acabó la humanidad. No le dije que se alejara. Él solo vino a ayudarnos. No me dio su palabra de que no se metería en su trabajo. Pero estoy confundido. ¿Se divorciaron o se reconciliaron? ¿De qué forma voy a saludarlo? Pronto nos vemos. Adiós. Ilias, ¿qué rayos haces aquí? ¿Crees que somos adolescentes de secundaria? ¿Qué tiene? Quería ver a la madre de mi hijo. La extraño. Por supuesto, ha pasado mucho tiempo. Desde ayer, ¿verdad? Debemos ponernos al día, cariño. Dame eso. Debes estar algo cansada. Ven. Hola, hijo. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Toma. ¿Qué es eso? Carne molida. ¿Qué haré con tanta carne? Mamá, ¿lo olvidaste? Mañana es el picnic. Me prometiste que harías albóndigas. Te traje tres kilos de carne, por favor. Por favor. ¿Por qué un picnic cuando hay tanto trabajo? Mejor no vamos. Y seguro Fatma dirá alguna impertinencia y colmará nuestra paciencia. Vamos, ven. Vamos, ven. Acompáñanos. Disfruta del aire fresco para variar. Nadie se meterá con nadie, mamá. ¿Ya llamaste a IPEC? Sí, pero están ocupados. No creo que vayan. Bueno, yo la llamaré para ver. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Iré por ti a las nueve o diez. La tienda es un desastre. Todo está destruido por la pintura. Íbamos a limpiar mañana. Quizás no deba ir. No, Asia. Descansa un día. La tienda nos irá. Te ayudaré a limpiarla. No hay problema con eso. Y será un cambio para Memo. Está bien. Déjame llamar a Mariamja para que no vaya mañana en vano. Sí, llámala. La buscaré a ella también. No podemos dejarla por fuera. ¿De verdad? Le encantará saber. Ella adora ir de picnic. Mariamja, adivina dónde iremos mañana. Ilias pasó por aquí. Ah, mi hermano organizó un picnic. Ilias, me acaba de decir que vengas con nosotros. Te buscaremos mañana como a las ocho y treinta. Bien. Buscaremos las bebidas y el pan en el camino. Aquí está el pan. No pasa nada. Ah, genial. Cariño, ¿la carne? Está por ahí. ¿Por qué te asustas? ¿Esta? Como si fuéramos a lanzar un cohete a la luna. Bien, de acuerdo. Ilias buscará a Cie, Firat llevará a mi mamá y el capitán irá en su auto. Listo. ¿Todo está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Creo que podemos irnos. Hijo, ¿por qué no mandaste a anunciarlo desde la alcaldía? ¿No irá más nadie? ¿Qué hará el capitán entre tu familia? Bueno, mamá Fatma, después de todo, él es mi jefe. Y en la oficina, dentro de poco, habrá ascensos. ¿Qué tiene de malo agradarle por un día? Además, tiene años solo. Es decir, alejado de un ambiente familiar. Sería una buena acción llevarlo, ¿cierto? ¿Me voy en este? Sí, mamá Fatma, súbase en ese. Mírame, Zaffer. Juro que si tienes algo más en mente, te armaré un buen lío esta vez. Cariño, por favor. Claro que no. Vamos, súbanse todos. Sibel, tú ve, contagir. Vamos, muévanse. Entonces, te seguiremos. Bien, muy bien. Súbanse. Vámonos. Buenos días. Buenos días. Ven con la tía Marianja. Ah, ¿nos vamos de picnic, hijo mío? Oye, ¿qué hay en esas ollas? Anoche cocine hojas de parra, rellenas y algunas delicias turcas. ¿Por qué te molestaste? Con tanto cansancio. Te invitamos para que descansaras. Nos trabajó para mí. Lo hice todo sentada. Tenía tiempo sin probar tus delicias turcas con aceite de sésamo. Pueden ser sin aceite de sésamo. Ya me dio hambre. Vámonos. Adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Y tu familia? Ya vienen. Papá está algo malhumorado. Estoy harta. Estoy harta. Me voy ya mismo. No te esperaré. Silencio. Aquí estoy. Silencio. ¿Cómo estás? Bien. Yo me siento aburrido solo. Las paredes se me vienen encima. Juro que es terrible. ¿Qué dices? Si salimos juntos un rato a tomar un poco de aire fresco, ¿te animas? ¿Salir a respirar aire fresco? Ajá. ¿Estás bien, Osman? No lo estoy. Elías, ¿es seguro, no? Sí, sí. Tranquila. ¿No es muy delgada la rama? Nada pasará. Hago esto siempre. Lo hubieras puesto ahí. Es más gruesa. Está bien. Está bien, anda. ¿Lo haces siempre? ¿Cuántas veces has puesto un columpio? Hijo, ¿quieres subirte al columpio? Cariño. ¿Está bien? Espera. Está bien. Siempre pongo los columpios en los árboles. Toma. Bueno, dámelo. Es su primera vez en un columpio. Bueno, ahí está. ¿Listos? Sí, estamos listos. Eso es. Vamos, hijo. Todos andan dispersos. ¿Qué es eso? Pudieron esperar a que nos instaláramos. Señora Fatma, encenderé la parrilla. El fuego toma su tiempo. Muy bien. Yo voy a hacer el té. ¿Y a mí qué? ¿Por qué me informa lo que va a hacer? La verdad, no entiendo por qué lo hace. ¡Le haz despacio! Ten cuidado. Eso hago, tranquila. Mis dos mayores adoraciones están en ese columpio. ¿Hijito? ¿Se está riendo? ¿Hijito? ¡Vamos! ¡Eso es, cariño! ¡Hola! Puedes buscar tus cosas hoy. ¿En serio? Igual estás aquí todas las noches. Espera, terminemos la película. Lo haremos. Pero quiero verla sintiendo el alivio de haber vuelto. No, no todo. Pero las cosas importantes, ¿sí? Y todo lo demás, tienes que... bien, ya que estamos reunidos, les tengo noticias. Así abrirá una tienda en Bursa y están todos invitados. ¡Oh! ¡Sí! ¿Una tienda de qué? Una mercería. No es gran cosa. Más que todo, hilos, lana, agujas de tejer. ¡Ah, sobreros! Claro que les iba a invitar para la inauguración en su momento. Es una tienda pequeña, nada grande. No importa si es una tienda grande o pequeña. Que sea próspera. Gracias, capitán. Buena suerte. Muchas gracias. Buen apetito. Igual, muchas gracias. Oiga, señor Nihad. No seas sentado. Deje que los jóvenes trabajen un poco. ¡Ah, mi amor! Oye, ¿qué haces? ¿Por qué me estás pellizcando, ah? Zaffer, estás obsesionado. Cariño, eres poco observadora. Yo, en cambio, puedo ver el futuro. Escucha, acabará mal. Yo ya te lo advertí. Olvida ya lo que estés pensando. Vaya hombre que soy yo, ¿no crees? Puedo hacer que pasen cosas solo con el poder de mi mente. ¿Como qué? Miran. Oh, cielos. ¿A esto llamabas salir juntos? ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí parados? Ay, Chab. Tenemos mucho tiempo juntos. Varios años, ¿verdad? Enfrentamos muchas cosas. Y seguimos juntos. ¿Escucho el sonido de un violín? Oye, no te burles de mí. Ay, Chab. Es que yo te amo. Esa es la verdad. Yo te amo. De hecho, estoy enamorado de ti. Mira, hijo, este es tu primer picnic. Esta vez jugamos al fútbol y nos balanceamos en el columpio. Pero la próxima vez te haré una hermosa cometa. Ya lo verás. La volaremos en el aire. ¿Eso quieres? ¿Te gustaría? Ilias, ¿cómo haremos cuando comience a caminar? ¿Cómo lo vamos a contener? Mira, mira, ya comenzó. ¿Cómo vamos a contener a este pequeño niño travieso? Aprenderemos a caminar de nuevo con él, así. A hablar, a leer, a escribir. Volveremos a estudiar matemáticas para enseñarle. ¿Hay un viaje más hermoso que este? Luego será un adolescente y él nos enseñará. Y le enseñaré el bien y pelearemos. Luego tú intervendrás y lo defenderás como siempre, como hace una madre. Ajá, y luego un día llegará a ser padre. Tendrá a sus propios hijos. Ese día nos dejará sin habla. Deseo una cosa. Que estemos juntos en esto. Que pasemos juntos todos esos años. Hijo, ven aquí. Suéltala. ¿Narmín? ¿Dónde está Sibél? Hace una hora que no está por aquí. No la he visto. ¿Qué tienes en la mano? Nos acabamos de levantar de la mesa. No lo sé, no me puedo detener. Ah, ahí vienen, caminando tan jovialmente. ¿Eso fue lo único que recolectaron todo este tiempo? Fuimos a buscar leña y estuvimos hablando. Se nos hizo tarde. ¿Hablando de qué? ¿Por qué te fuiste a esa selva? Ven aquí. No molesten a los jóvenes. Déjenlos tranquilos, por favor. Ellos se aburren entre parejas casadas como nosotros. Además, ellos tienen sus propios temas de conversación. ¿No es así, cuñada? Vamos, apóyame. Sí, ¿qué vamos a hacer aquí sentados? Es cierto, vamos. Silencio. Ya vas a ver. ¿Cuándo irás a la corte? En tres días. Esperemos lo mejor. Apuesto a que le ganarás la casa a Tahir y tendrá que pagar una manutención. Él está en problemas. No usaré esas fotos. ¿Por qué? No es necesario. ¿Qué voy a hacer con la casa destruida de Tahir? También retiraré la denuncia contra Fatma. Desde ahora, quiero vivir en paz con todos. Se los encomiendas a Dios. ¿Hasta dónde vamos a caminar? Estoy cansada y hambrienta. Me sacrificaría por ti cuando caminas furiosa. Sultana y Chad, dígame qué quiere comer e iremos allí. ¡Vamos! Mira, hija. Tu ex-suegra ni me mira la cara. Mamá, no me vengas con comentarios acerca de ella, ¿sí? Ahora es la suegra de mi hermano, no la mía. Supimos lo tuyo. Y liaste de un anillo apenas te divorciaste, ¿no? Zaffer lo escuchó de las chicas. Me pidió que preguntara si es verdad. Pues no. No quiero que nadie interfiere en mi vida por un tiempo, ¿sí? Nadie está interfiriendo en tu vida. Pronto leeremos las noticias de tu matrimonio y tu divorcio. A ver, mamá, ¿por qué será? ¿Por qué? Por tu actitud. Por la actitud hostil y regañona que todo el tiempo tienes. ¿Tu mamá te hizo enojar? Todo es tan lindo hoy. Que nada puede enojarme. Ay, cha, estoy pensando comprar un bote, irme de este lugar y navegar por el mundo entero. ¿Qué sueño es ese? Hoy estás algo extraño. ¿Qué pasa? Además, no sé nadar. Olvídalo. No te preocupes por eso. Te enseñaré en un día. Podrás chocar contra las olas con los delfines y hasta nadar con ellos. Además, no debes temerle a nada cuando estás conmigo. Ay. Dejemos esto para mañana. Estoy muerta. Quiero ir a la cama. Pues, yo también estoy cansado. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Uf. El oxígeno, la actividad y la comida nos agotaron. Vamos a dormir. Mañana arreglamos todo. Estoy cansado. Espera. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te traes con Tahir últimamente? ¿Tahir? ¿De qué hablas? No me mientas, Sibel. Los he visto hoy. Mamá, estás loca. Estar en casa no te hace nada bien. Deberías ir a ver al Dr. Dipek. Mírala, ella se recuperó rápido. ¡Sibel! Juro que te mataré. Te voy a despellejar. ¡Basta! Mientes al diablo con Ipek. Hijo, fue un hermoso picnic. Te llevaré de nuevo. Dámelo. No. No seas tonto. Primero un beso. Este no es momento. Un beso no te lo doy. Bien. Parece que la primavera afectó a alguien. Lo siento, Sibel. No, vamos. Me estaba despidiendo. Lo siento. Buenas noches. ¿Cómo estuvo el día? Hermoso. Muy lindo. Es obvio. ¿Verdad, hijo? ¿Ah? Ay, déjeme ver lo que tienen ahí. Mira. Oh, son hermosos. Sí. Para ser honesta, preferiría quedármelos todos y tejer algo. Lo pagaremos a plazos con nuestras propias ganancias. Claro que sí. Lo pagaremos. Ya verás, Asiel. La tienda será muy alegre. Ay. Oye, parece que estás holgazaneando. Solo estoy cansada. Mi corazón late muy rápido. Eso es por la emoción. Cálmate, ¿sí? Todo está arreglado. Tenemos todas las cosas. ¿Lo ves? Sí, claro. Todo está arreglado. Ay, se te cayó esto. A ver, estos son los cheques de la semana pasada. Incluyelos. Conoces a mucha gente. Necesito conseguir clientes urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cerraron tu oficina? No lo sé. Algo está ocurriendo. Estoy investigando. Ya lo descubriré. Y bien, ¿podrás hacer algo? Déjame ver. Hablaré con Helene. Ella es dueña de una gran fábrica. Algo encontraremos. También le diré a Asuna. Ella es muy amable. Eso sería grandioso. Grandioso. Felicitaciones, por cierto. Le propusiste matrimonio a Cie. ¿Aceptó? Pues sí, algo así. Aún estamos en la etapa de coqueteo. Nos tenemos que conocer mejor. No entiendo a las mujeres. ¿Por qué tiene que conocerme? Debemos terminar este trabajo, hermano. El contador vendrá pronto. Feliz, ¿por qué no te sientas en algún lugar y ordenas algo de comer mientras terminamos esto? ¿De dónde es esto? De la venta grande que hicimos la semana pasada. ¿Qué hago ahora? Esos amarillos van arriba. ¿Estos amarillos? Ajá, esos. Bien. ¿Ponemos los grises al lado? Está bien. Se verá lindo. ¿Cómo? Que sí está bien. Ya llegamos. Bien, ya voy. La casa de los hilos de lana. Ya veo que el hábito de poner nombres largos continúa. ¡Samsit! ¿Eh? Así que renunció a la pesca para trabajar en una mercería, señor Simpsi. Eso encaja perfectamente con un hombre raro como usted. Bueno, la orden vino de arriba, ¿eh? Me alegro de que se hayan divorciado. Será mejor que le enseñe a tejer, sino que va a ser cuando el trabajo de pintura y lo demás se acabe. Oigan, ¿van a venir a ayudarme? No sé dónde colgarlo. ¿Por qué no te lo cuelgas en el cuello? Cuélgatelo tú. Vamos. ¿Qué les parece aquí? ¿Está bien? A mí me parece que ahí queda perfecto. ¿Está bien que lo pongamos aquí? ¿Está bien? Sí, allí queda bien. Aciano ha aceptado la propuesta de matrimonio de Ilias. Le pidió un poco más de tiempo. Tiene razón. Está siendo precavida. ¿Y tú sigues viendo a Ilias? Sí. Ha sido de mucha ayuda con el negocio por aquí. Me presentará a sus amigos del negocio de las motocicletas para poder conseguir nuevos clientes. Ah, de hecho, mañana conoceré a Helene. Ya sabes, tiene buenos negocios. Sería bueno poder encargarme de eso. Mañana irás a la inauguración de la tienda de Aciano, ¿es así? Bueno, para ser honesto, preferiría no ir. Pero me matarían. Debo estar disponible a toda hora. Si no, me reprenderán. Bien, también iré. Voy contigo, entonces. ¿Segura que puedes? Sí. Ay, Ilias, hola. Mañana es la inauguración y quería decirte que me gustaría mucho que fueras. Por supuesto que iré, ¿cómo no hacerlo? No me perdería de algo así. De hecho, puedo ir ahora mismo, si eso es lo que quieres. Míralo. Está tontamente enamorado de nuevo. Ni que lo digas. ¿Quién de ustedes no lo está? No son muy diferentes que digamos. ¿Qué puedo hacer así, eh? No tienes que hacer nada. Todo está listo. Puedes comer algo. De ninguna manera. Dejemos que lleguen los invitados. Ah, Ilias llegó. Hola. ¿Qué hay, cariño? Bienvenido. Gracias, cariño. Hola, Marenja. Bienvenido, hijo. Bienvenido, Ilias. Qué lugar más bonito. Gracias. Espero que disfruten esto. Oh, un ojo turco. Ay, Ilias, también pensé en comprar uno. Bien hecho. Colguémoslo de una vez, Ben. Vamos. Vamos a ver. Entremos. Oh, Memo, hijo mío. Ven con papá. Ven. Oh, hijo. Estás grande. ¿Cómo estás, Enzit? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo podría estar ahora mucho mejor de ver este diablillo? ¿Acaso, Mami abrió una tienda, hijito? ¿Ah? Mira, Mami tiene una tienda. ¿Ah? Mmm. Buena suerte otra vez con todo. Cumplí con mi tarea. Estoy listo. Solo me queda desearle suerte. Vamos, Feliz. Antes de que llegue toda la gente. Iré a ver a Helín con Ilias. Te veo en casa. Zemzit, muchas gracias por todo. Me ayudaste muchísimo. Este lugar es muy bonito. Gracias. ¿Cómo estás, Tahir? ¿Qué haces aquí? Pensé que podíamos sentarnos a hablar. No tengo nada que hablar contigo. El juez te hablará en la corte. Vamos, vete de aquí. Fuera, 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 fuera. Me tendiste una trampa. Lo sabes, ¿verdad? Tengo derecho a la mitad de la casa. También a la mitad del taller. Durante años me he desgarrado viviendo con tu familia. Mi esposo murió y no me fui. Y continué sufriendo. No puedes echarme así nada más. ¿Quieres ver cómo te echo de aquí? ¿Te gustaría? ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Tahir! Deja. ¿Por qué no me dejas hablar? ¿Por qué no me dejas hablar? ¡Tahir! ¡Tahir! ¡Que te largues! Dijo que te largaras. ¿Acaso no escuchaste? ¿De dónde diablos saliste? Como una pantera. ¿Ya le pusiste el ojo a otra chica de la familia, Tahir? Aicha, largo de aquí ahora mismo. Vete. Vete, vete, vete. Escucha, no soy como él. Acabaré contigo en un segundo. Fuera de aquí. Muévete. ¡Qué horror! ¡Vete! ¡Demente! Estoy bien. En solo dos días, me desharé de esa mujer. Escucha, la inauguración de la tienda de Asie es hoy. Vine para que fuéramos juntos. Vamos. Ali fue a ver un cliente. No puedo dejar el taller. Me quedaré contigo. No, no. Ve tú, por favor. Ve. Podemos ir más tarde. No importa. No importa. Tahir. Oye. No tenemos que esconder lo que sentimos el uno por el otro. ¿No tenemos? No. No. No tenemos que esconder lo que sentimos el uno por el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. No tenemos que esconder lo que sentimos el otro. CC por Antarctica Films Argentina